Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en la tierra y lo adoró diciendo, Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alegraos, enmendaos, animaos. Tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos vosotros. Evangelio según San Juan De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que por medio de él, el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en él, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.